La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. Esta actividad cuenta con aproximadamente 4.000 años de historia, tanto como la ganadería y la agricultura. Al igual que en aquellas, implica la intervención humana en el proceso de cría, en operaciones como la siembra, alimentación, clasificación, cuidados sanitarios necesarios y otros manejos tecnológicos, todos ellos realizados en el ambiente acuático. En el mundo, la acuicultura está alcanzando un desarrollo espectacular, constituyendo el sector alimentario de más rápido crecimiento. Esto se debe principalmente al crecimiento de la población mundial y a la incorporación de hábitos de consumo más saludables, ya que estos alimentos poseen importantes propiedades nutricionales que mejoran la calidad de vida de las personas. La acuicultura presenta grandes desafíos al intelecto humano y a sus capacidades en pos del desarrollo sustentable de la actividad, preservando el medioambiente. En el transcurso de la Tecnicatura Universitaria en Acuicultura, los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Bariloche, adquirirán los saberes y las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos. Los conocimientos científicos y las actividades de campo y laboratorio que llevarán a cabo les permitirán convertirse en los profesionales de la acuicultura que el país y el mundo necesitan con urgencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.